Saludos Misteris y bienvenidos a un nuevo video En el anterior video habíamos coronado la primera parte de la trocha de la unión Habíamos logrado pasar un pedazo que está bastante complicado Pero que logramos superar gracias a la ayuda de los winches Y obviamente a la ayuda de la super burbuja con llantas 37 Que me iba jalando en los pedazos que no podíamos, cierto Aquí ya íbamos a pasar a llegar hasta una cascadita donde almorzaríamos Entonces sin más preámbulos, vamos a darle Bueno y comenzaré mostrándoles la ruta que comenzaba en el municipio del Carmen de Viriboral Justamente ahí cerquita está el mirador donde vieron en el video pasado que comenzamos la ruta como tal A unos kilómetros de ahí está pues este punto donde se inicia pues que es normalmente una carretera veredal Obviamente muy descuidada y muy acabada Pero los tractores y muchas personas les toca recorrer todo este sendero para poder llegar Cierto Hay que decir que es una ruta de aproximadamente 26.6 kilómetros de distancia Esos 26.6, todo en trocha Hay que descontarle casi un kilómetro que hay desde que uno sale de la trocha en la unión Hasta el pueblo como tal que si es pavimentado Pero el resto todo es trocha, listo Y ya si uno quiere pues hacerle el cálculo total desde el Carmen Del Carmen hasta el punto de inicio siempre hay por ahí unos 5 kilómetros Le calculo yo más o menos, cierto Tiene una altitud máxima de 2681 metros sobre el nivel del mar Que no es mucho la variación porque arrancamos en 2200 Entonces no es mucho Es catalogado solo para expertos porque la verdad es que tiene un nivel bastante complejo O sea hay que tener muy buenas herramientas y muy buen carro para poderse meter Entonces nada, la tenemos rankeada 5 estrellas Esperemos que les guste, si las quieren hacer recuerden que si quieren la ruta me escriben por el Instagram Listo, entonces vamos, sigamos con la ruta Listo, dale, dale Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale Ágale, 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 á La verdad no se que quería venir Cámbilo con esa señal, pero está como sospechoso Cámbilo con esa señal 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 Bueno y después de un merecido almuerzo continuaríamos fue la ruta rumbo a la Unión ya que todavía nos encontramos en parte del Carmen de Vigoral vamos comenzando, había una subida bastante complicada ahí al principio que pensamos que iba a estar más dura pero gracias a Dios estaba seca y comenzamos a subir espero sigan disfrutando de este video y recuerden suscribirse a 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 La Vida Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ya era, no caigo ¡No está ahí! Mirá la huella con el tractor ahí ¡Vamos ver este! Yo estaba pensando, donde uno caiga aquí y se voltea Pero ¿sabes que hoy les he dicho, mejor meterla así Que este te la vas a sacar, que te saque para atrás a que luego van a intentar Bueno, nos pegamos Aquí en esta huellita de tractor Esta onda Ustedes las ven ahí suave Pero es que está pegado ahí el todo Vamos a ver si salimos allí Bueno, vengan a rescatar Y ahora hay que rescatar al rescatador Ay, ¿por qué te fuiste para ese hueco? ¿Cómo íbamos de bien? No, no da ¿Con el bloqueo de pronto? Pero es que ese hueco está muy bravo ahí No, no está Pues de poder echarle reversa le echamos Pero Hay que jalarlo Vamos a cobre ese de allá entonces Saquemos las lingas largas Continúa la odisea No, yo creo que no ¿Sí está jalando? Ah, sí Bueno, ahí vamos Ah, la tiraste muy arriba acá a mí No, es que más para abajo no me da No 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 No, para ahí ya salió Salió El pegado soy yo Dejela ahí, dejela ahí Se le pegó el guinche Peguemos guinche Yo te lo dije ya Tiempo va rápido Por eso hay que preocuparnos menos Disfrutar más Que la vida va rápido Bueno, aquí Tenemos el carro Auxiliador Le pegamos este Un poquito Y listo Y ya Me lo chiam Hay que puta Tiempo Lo chiam Y ya Más Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Cóntate! ¡Que no me va! ¡Que no me va a ser el huerto de Andrés! ¡Que no me va! ¡Si ya! Espere, espere, hay que Andrés arranque hacia arriba ¡Soltémosle! ¡Suelte, suelte! ¡Desbloquial, desbloquial! ¡Eso! ¡Sale para arriba! ¡No te jorreas! ¡Súper, síndrome! ¡Pistó! 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 Bien, compañeros Me preocupa el agua. Me preocupa el agua. Comenzaba a llover y comenzaba yo también a preocuparme porque la cosa se iba a poner cada vez más complicada. Íbamos a llegar a un lugar donde realmente no había donde anclarnos y donde el agua no nos iba a dejar pasar fácilmente. Es que se ponía complicada la cosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Hola! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? No, no. Paramos a medirla. No, para ver por dónde nos va. ¿Pero qué? ¿Estará peor por aquí? Acá es muy hondo. Aquí. Acá es muy hondo, Andrés. Andrés, aquí quedamos. La vuelta es por aquí. Sí, sí. La vuelta es por ahí. Pero aquí es a la derecha. No. A la izquierda. A la izquierda. Sí, allá. Ah. Y mira el canal aún aquí. Por eso es... No, aquí está muy blandito. Esto es una laguna. Y el problema es que acá no hay puntos de anclaje. No hay donde pegarlo. Usted pasó la atrás por aquí, ¿cierto? ¿Le pido que te mostré ayer? Acá. Yo creo que por aquí sí pasó. No, pero mire allí, Luis, y aquí está un tragadal. No, ahí nos pegamos. Ah, bueno. No sé de quién nos la haga aquí y se cruce. Pero es que no sé esa vía para allá. No, no, no. No, la vía no sale. Es esa. Es esa. Sí, eso es para la finca. Ah, bueno. Ahí derecho. Y se mete uno por... Por este ladito. Ahí está la marca. Al aquí. Está sabrosa. Ahí está el reto. ¿Dron o qué? Espere, dron. Ahora es tomate de arco. Tommi, pero corriste más para atrás. Sí, pero bien. Ahí está el reto. Sí, está bien. No vengas en la manga. Ah, bueno. Pero se tira ahí uno la manga. Para que no pierda impulsos. Se tira de uno la manga. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta. El tren no le suelte. Duro, duro, que eso es duro. Duro, duro. Tomi, córrese, córrese. Yo creo que de pronto hacía Andrés. Así, dar la vuelta. ¡Hey! Bueno, este sería uno de los tramos más duros que nos encontraríamos en toda la trocha y donde nos quedaríamos la mayoría del tiempo porque como van a ver, es un lugar donde la tierra está demasiado suelta. Había acabado de llover y iba a seguir lloviendo y la tierra estaba muy húmeda, muy duro, muy duro, el carro resbalaba mucho y adicional a eso había que subir una pendiente muy prolongada muy, muy elevada que, como en la tierra tan suelta el carro era imposible que subiera sin ayuda de winch. Ahora, lo teso no era que no no podíamos utilizar el winch lo teso era que no había donde pegar el winch solo al fondo donde se ve esa, esa palmera es el único punto de anclaje fijo que había, esa palmera o sea, teníamos que recoger eslingas y de todo para llegar a esa palmera porque no teníamos ancho. Música 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 Bueno y hasta aquí les dejamos esta segunda parte de la trocha de la unión esperen la tercera que se viene lo bueno, como sacar esta burbuja de acá sin winch y como sacar el mío ya una vez logramos la burbuja pero sorpresas y cosas como que se acabe la batería de un carro puede complicar las cosas así que no se pierdan el próximo video recuerden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales y comentar, comenten como le pareció este video como le ha parecido la trocha de la unión si se metería o no se metería con quien se metería etiquételo ahí, compártelo en los grupos nos vemos en el próximo video, bye Música